Música Sé mi amor Cuántas cosas van pasando Mientras vamos separando Tu vida y la mía Sé mi amor Que ya todo ha terminado Pero me cuesta aceptarlo No quiero estar solo Sé que jamás Nunca jamás Encontraré un corazón Donde beber Todo el amor Como él, el tuyo Sé que jamás Nunca jamás Podré decir Frases de amor Como la vez Que te conté Y que te he querido Sé mi amor Sé mi amor Que alguna noche Solitaria Leyendo Una de mis cartas Pensarás Llorando Sé mi amor Que ya todo Que ya todo Ha terminado Pero me cuesta Aceptarlo No quiero estar solo Sé que jamás Sé que jamás Nunca jamás Nunca jamás Encontraré Un corazón Donde beber Todo el amor Todo el amor Como él, el tuyo Sé que jamás Nunca jamás Podré decir Frases de amor Como la vez Como la vez Que te conté Que te quería Sé que jamás Nunca jamás Encontraré Un corazón Un corazón